Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a una diversión, bienvenidos señores a una nueva review, vamos a hacer un nuevo juego, como siempre espero que les guste y ustedes lo ponemos un precesísimo like Señores, este juego no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y vamos a ver de que se trata Chicos, dice, Sinsel dice lo siguiente, tío Tom, capitán, los cerdos me están siguiendo, destrozar, robar, hundir, honor y demencia, todos a bordo dice Bueno, vamos a la aventura con el primer episodio y le vamos a dar pelea Vamos a ver, a ver, ¿qué hago con esto? Ok, 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 cada uno hace su ataque, ¿vale? Ahora sí, muy bien, como una especie de Angry Birds, ¿no? En cuanto al tipo de disparo y esto Tómalo Me toca nuevamente, le toca a él Ok, tómalo Lo tumbamos Ganamos señores, perfecto Gracias por tu ayuda, he llegado hasta aquí por un tema importante Rana de Guerra se ha robado la cola del abuelo y va a participar en la carrera de estrellas para ocultarse en el camino Aquí está Rana de Guerra, dice Cap, usted sabe que esa cola me pertenece Ok, aquí está en inglés O perderás tu barco justo como la anterior vez Tenemos que atrapar a Rana y devolver su cola al abuelo ¡Hurra! Sabía que aceptarían ayudar Construí este barco contigo en mente ¿Cómo lo llamaremos? El barco se va a llamar Arlex, señores, claro que sí Vamos por ahí Tenemos los resultados Nos dan por aquí tres estrellas como patitas de perrito Perfecto, perfecto, reclamamos por aquí también diez monedas Cincuenta rubíes y contenedores Ok, perfecto Está chévere, está chévere, ¿no? Vamos a ver, ya quiero zarpar para continuar con la historia Capitán, obtuvimos un botín Veamos qué hay dentro Tomará un largo tiempo abrir esta caja con llave A ver Una hora exactamente, ¿eh? Dios mío, he escuchado a alguien maullando dentro de la caja Usamos nuestros rubíes para liberarlos lo antes posible Claro que sí ¡Veinte! ¡Wow! Están bastantes, ¿eh? Mira, tenemos ahí un antiaéreo Le damos reclamar Gracias por salvarme Como recompensa puedo ayudarte durante tus batallas Colócame en el lugar de artillería A ver Lo añadimos aquí Perfecto, le damos atrás Tenemos un nuevo integrante en nuestro barco La carrera de estrellas está por comenzar Rana de guerra puede que escape No, no, no No la vamos a dejar escapar, ¿eh? Vamos a pelear Vale, perfecto Muy bien, aquí estamos nosotros Listo Empezamos a atacar ¡Pum! ¡Ja, ja! Vale, tumbamos al primero ¡Uy! Vale Vale Bueno, cada uno tiene la opción de disparar ¡Uy, Dios! Está llena esa, ¿eh? No vale Tenemos la oportunidad también de cubrirnos ¡Ojo! Toma Toma Me van a matar, ¿eh? Me van a matar, chicos ¿Cómo? ¿Cómo está activando el tipo este? El... El escudo Vale, vale Está utilizando un escudo ahí ¡Oh! Y estoy fallando muchas balas 24 a 10 Yo creo que no me han querido ganar, ¿eh? Yo creo que no me han querido ganar, chicos 17 Sí, sí No me han querido ganar, ¿eh? Porque Mira, mira Se hacen los que fallan y todo Para que yo pueda ganar Ahí está Tenía que ser así, chicos No estaba fácil Pero literal me estaban dejando ganar Perfecto Le vamos a reclamar Muy bien Perfecto Subimos de posición Seguro tenemos que quedar en la primera posición Para indicarnos Cómo podemos ir subiendo Esta salsa me hizo olvidar Lo que venía a deciderte Ok A ver acá Uy Tomémoslo Esto es gratis ¿Qué me dan por aquí? 300 Perfecto Le vamos a reclamar Mira, tenemos uno nuevo, ¿eh? Antinavío Antiaéreo Antisubmarino Y submarino Vale, te veo muchísimas Que por el siguiente Para que te llegue Te lo notificaré Muchísimas gracias Cap De verdad se unirá A la carrera Con un barco casero Real aquí hay razón Nuestro barco No es ahora mismo El más poderoso Pero sé cómo Combinando Dos malos cascos Podemos crear otro Uno, bueno A ver Tocamos este Y este nuevo A este A ver Vale Tocamos ahí Tocamos abajo Perfecto Me ha hecho como una mejora, ¿no? La fusión mejora el nivel Y los parámetros del casco A veces es necesario Fusionar muchos cascos Para subir de nivel Bueno ¿Qué tal este? Vamos a fusionar Este Este también Ahí seguimos mejorando Añadimos este Solamente puedo añadir dos ¿No llevo otro más? No Voy a llevarme a este Que es el nuevo Perfecto Muy bien Solo puedo llevarme a dos Capitán Perfecto Vamos acá a esta bocina Reclamamos Aquí es donde nos da Las recompensas A medida que vayamos Superando ciertas cosas ¿No? Vámonos a la aventura Perfecto Nos vamos con el nivel Número uno Le vamos a dar pelea Me gusta aquí Como se ven En esas gráficas ¿Eh? Muy bien Manual o automático No, nada Vale Podemos tener El modo manual O el automático No, me gusta más El manual Chicos Poder sentir El juego La verdad Bien Me llevo a ese Vale El mejor manual Chicos Disfrutar el jueguito Oh Estoy fallando Mucho Estaba fallando Muchísimo Disparo aquí Vale Acá La idea No fallar Ningún tiro Uy Pum Le dimos a ese allá Un poquito más arriba Ahí está Muy bien Uh Falta más Tómalo Tómalo Amiguito Uy Qué buen tiro Ese Qué buen tiro Ese Chicos Vale Me gusta que son varios Tómalo Vale De momento No hemos fallado Ninguno De momento Fallamos Uno ya Oh my god Ojo Que donde el tipo ese Llegue a nuestro barco Suelta esa bomba Y es peligroso Pero bueno Está súper chévere A ver Va avanzando ahí Solamente uno Solamente uno No sé por qué Seguro porque fallamos O algo Recibimos un antiharo Es que ahora mire Con lo que hemos recibido Creo que podemos mejorar Los que ya tenemos Ahora vamos a echarle un vistazo Es un caro problema Ese también Ese también Listo Y ese también Perfecto Ahí simplemente Es escoger Cuál de todo esto Nos gusta más Dejarlo ahí Y con lo que nos sobra Pues empezar a mejorar Lo demás Listo Vámonos de una vez Nuevamente A la aventura Ok Perfecto Nivel número 2 Y vamos a pelear Me gustaría poder Pasarlas entre estrellas Porque me imagino Que toca ser más rápido Toma por ahí A ver A ver A ver Oh my god Fallé ahí Cuidado con el submarino Acá abajo Pum Perfecto Uy Está bastante divertido El jueguito Oh my god Fallé ahí Muy bien Perfecto Hay que intentar Señores No fallar Porque me imagino Que con Cuál más vida Queremos Es Cuando nos van a dar Las estrellas Y todo esto Vale Perfecto Ahí arriba Uy Se salvó este Ahí era Claro Ahora estamos Por eso tenemos También otros Que dicen Antisubmarinos Y todo Bien No me gusta Fallar Y es que No podemos fallar Si queremos Unas tres estrellas No se puede fallar Sigos Vamos allá Atacamos a este Perfecto Vamos a poner un poquito En automático A ver como va la cosa Chicos Miren Es que en automático También falla No es mejor manual Pensé que en automático Iba a ser mucho mejor Iba a ser más preciso Pero nada La verdad Resultados Cuanto me llevo Una Dos Y dos Se supone que De pronto Si lo hacemos más rápido Podemos ganar un poco más Vamos a reclamar A ver Tenemos por ahí Una cajita Que vamos a abrir A ver Que nos da Capitán Ok Perfecto Nuevamente Esta vez A ver Está en español A ver En inglés Vale Este es un pack Por aquí Que Vamos a darle Que más tarde Listo Le damos acá atrás Muy bien A ver Aquí estamos El paquete Vamos a darle A abrir Ahora Uy Muy bien Perfecto Mira Antiaéreo Tan 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 Recavamos todos Y ya sabemos Cómo va La situación Este es un bonus Que me imagino Que se abre Con conexión Pero como lo tenemos Pues mejor Vamos aquí Voy a mejorar Vale Mejorar ahora Este Que es nivel 3 Listo Uy Nivel 4 Al jefe También se lo puede Mejorar A este Listo Ahí está Vamos ya Señores Por nuestra Nueva aventura Ojo Que nos van Diciendo por ahí Que vamos Desbloqueando Ya nuevos Enemigos Se fijan ¿No? Listo Uy Este se pierde Atacamos ahí Ojo Que aparece Y desaparece Ojo con esto Ojo con esto Oh Dios Nos atacó Nos atacó Uy Me gusta Ese tipo De ataque Oh my god Bien Vale Se quitó Este tipo Aquí Aparece Y desaparece Vale Lo atacamos En el aire Bien Perfecto Abajo Vale Muy bien Bueno Podemos atacar También en el aire A eso Uy Uy Pasaron 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 Oh my god Esta vez si pasaron A ver Donde hay más Donde hay más Allá abajo Pábalo Lo bueno Es porque A medida que vamos avanzando Ya nos van poniendo Nuevos enemigos Ataque Ataque por ahí Ataque por ahí Donde hay más Vale Muy allá Vale Listo Vale ahí Ah Se ha perdido Se ha perdido Y ganamos Ganamos Señores Nuevamente Bueno Muchísimos Muchísimos más Muchísimos más Personajes Está el sniper Y más Que podemos Añadiendo Y tenemos Novedades Como aventura Y regata Que es como una especie De liga Así que A disfrutar Del juego Espero que a ustedes También les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao 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 Chao